Orlando Arcia responde de manera contundente a Bryce Harper. Bueno señores, luego del partido de ayer que colocó la serie de Atlanta y los Phillies de Filadelfia dos por una a favor de los Phillies, pues Orlando Arcia estuvo dando declaraciones acerca de las miradas que le dio Bryce Harper precisamente cuando pisaba la segunda base producto de los cuadrangulares que conectó en el día de ayer frente al equipo de Atlanta. Esta es una serie que está picante y la está dominando el equipo de los Phillies e incluso de no tener Atlanta ese comeback que hizo en el segundo partido de la serie pues en el día de ayer esa serie hubiese terminado pero milagrosamente Atlanta con un cuadrangular de reel y la jugada dramática que hizo Ozzy Alves en el centerfield que luego de hacer una gran atrapada pudo lanzar la pelota al cuadro y el mismo reel cortó a Bryce Harper en la primera base. Ahí concluyó el partido pero lo que provocó este conflicto fue que Orlando Arcia hizo algunos pronunciamientos burlescos a lo interno del clubhouse y al parecer algunos miembros de la prensa que estaban ahí pues dieron a conocer la información, se filtró la información, llegó a oídos de Harper y Harper reaccionó como un lobo herido reaccionó como un lobo herido conectó dos cuadrangulares determinantes en ese partido y luego de que conectó ambos cuadrangulares cuando pasó por la segunda almohadilla pisando la segunda almohadilla miraba a Arcia de manera desafiante y apabullante humilló a Orlando Arcia y pues Orlando Arcia quien hizo unos pronunciamientos acerca de eso al ser cuestionado por la prensa dijo claramente que no le importaba su actitud dijo un sinnúmero de cosas que es entendible por el momento que se está viviendo pero yo les voy a dejar el video donde Orlando Arcia se pronuncia pero espero que ustedes me dejen sus opiniones acerca de esta controversia en la caja de comentarios de este video no olviden darle like compartir pero sobre todo suscribirse a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que disfruten de este y de otros contenidos lo que pasa es que hay gente que pone lo que no tiene que poner que son unos chismosos cuando viste lo que me dice porque tengo mucha intención que dejar pero escuche no está supuesto escucharlo por eso lo estamos a celebrar a ver los años